Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a UFC3 y bienvenidos por supuesto al tercer episodio de esta grandísima serie que tengo que decir que me está gustando mucho, mucho, mucho Aquí tenemos a Farrah Miller, nuestra luchadora preferida, hemos hecho el entrenamiento fuera de cámara Más o menos hemos estado analizando nuestra contrincante brasileña Y tengo que decir que muy posiblemente nos encontremos ante el rival más complicado, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos descubierto que tenemos que evitar Muy importante, nuestro contrincante en los primeros dos minutos nos va a intentar lanzar al suelo para dejarnos caos, ¿de acuerdo? Así que los dos primeros minutos de pelea son muy pero que muy importantes El comienzo chicos lo tendremos que llevar con guantes porque puede ser muy pero que muy complicado Vamos a darle al próximo combate y por supuesto recordad que si reventáis el botoncito de likes como nunca Automáticamente mañana mismo tendréis otro episodio, ¿de acuerdo? La serie depende completa y exclusivamente de vosotros Tenemos 41 seguidores, poquito a poco Farrah Miller va siendo más famosa pero todavía nos queda mucho camino por delante Vamos a darle caña al próximo combate chicos y que sea lo que Dios quiera Estamos muy pero que muy bien, 100% de fitness, Farrah ha descansado, ha entrenado, todo lo ha hecho de una manera más o menos acorde y arreglado Así que chicos estamos preparados para intentar dar el mejor, lo mejor dicho de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Así que ir al combate, vamos a ello Se viene Cinemática Hola soy Dana White, presidente de la UFC Y siempre estamos en la búsqueda de nuevos talentos a los que contratar En los viejos tiempos solía recorrer el mundo en busca de nuevos talentos pero llevo ya años sin hacerlo Quiero a la nueva Ronda Rousey, al próximo Robbie Lawler, el sucesor de Conor McGregor Quiero a los futuros campeones y estoy dispuesto a ir a cualquier evento Chicos, Dana White, presidente de UFC, va a venir a ver nuestros combates Estoy muy emocionado con los talentos, muchos buenos luchadores Veamos quién quiere de verdad una oportunidad en la UFC Chicos, hemos peleado mucho para conseguir esta oportunidad Ahora mismo no podemos fallar Si perdemos, se acabó para nosotros Giovanna tiene 24 años, creo que medimos lo mismo Me voy a remangar, me voy a remangar porque se viene algo bastante, bastante difícil Chicos, no podemos fallar, de acuerdo Dana White nos está observando Farah Miller puede ganarse un contrato con la UFC O directamente acabar debajo de un puente, chicos Así que mucho, mucho cuidadito, de acuerdo Vamos a estar concentrados Es el combate más complicado de todo lo que llevamos de carrera, de acuerdo No hemos llegado todavía a UFC, pero este puede ser nuestro momento Chicos, más que nunca todo el mundo tiene que ser fan de Farah Miller, de acuerdo Porque lo va a necesitar Ha venido su madre, ha venido su padre, ha venido toda su familia a ver este combate tan importante No podemos fallar, es ahora o nunca, de acuerdo Vamos Farah, por favor, tranquila, concentración Si el combate tiene que durar los 3 asaltos, que duren, de acuerdo, chicos No tenemos ninguna, ninguna prisa Si hay que ganar por puntos, se gana por puntos Pero 100% hay que llevarse la victoria Y no lo vamos a hacer solo por ella Lo vamos a hacer por cada uno de los farrellanos que confíen en nosotros, de acuerdo Vale, poquito a poco, chicos Por lo que veo, Giovanna ya tiene la zona del mofleto bastante, bastante rojita Por lo que nuestros golpes están llegando Cosa que me hace mucha, pero que mucha ilusión Vale, bien, hemos sacado un codazo, por cierto Hemos descubierto una nueva habilidad y un nuevo movimiento Movimiento el codazo y luego, por otro lado, la habilidad de concentración Que lo que hace es que, si encadenamos muchos puñetazos Farah, poquito a poco, se va motivando más y más y más en el combate, de acuerdo Patada por aquí, vamos a intentar buscar las piernas Perfecto, ahora mismo Giovanna no sabe ni por dónde le vienen los golpes Farah Miller está muy, pero que muy concentrada Y lo está demostrando Nos vamos cubriendo, poquito a poco, no tenemos prisa Vamos a intentar de nuevo sacar el codazo Perfecto, lo hemos conseguido Me encantaría probar el Superman Punch Ahí está, vale Pensaba que había olvidado cómo se hacía, la verdad Vale, nos tenemos que salir de ahí, chicos Nos tenemos que salir de ahí lo que va siendo ya Vale, creo que poquito a poco estamos cogiendo el control Mucho cuidadito porque las dos luchadores se están abrazando Nos liberamos No tenemos prisa y continuamos con la pelea Ahí está, chicos Justamente lo que teníamos que evitar Giovanna Acevedo Intentando tomar el control del combate Nos tenemos que escapar Nos tenemos que levantar en cuanto podamos Ahí está, lo hemos conseguido Perfecto La pelea continúa Superman Oh Pensaba que iba a hacer un Superman Punch Pero me ha sorprendido mucho Vale, va, va, va Calma, calma, calma Estoy muy concentrado ahora mismo Lo siento mucho si no miro la cámara ni nada por el estilo Pero ahora mismo solo quiero hacer una cosa Y es llevarme la victoria Vale, no sé muy bien cómo se hacía para cambiar de posición Vale, bien lo he hecho, perfecto Poquito a poco la verdad es que le estoy cogiendo bastante gusto a la serie del modo carrera femenino Y me lo estoy pasando muy pero que muy bien Quedan 40 segundos por delante chicos para que acabe el primer asalto Vamos a encadenar unos cuantos puñetazos Ahí está, lo hemos conseguido Mucho cuidadito que se puede quedar en KO Mucho cuidadito que se puede quedar en KO Pero en el último segundo Giovanna logra recobrar la compostura Pero madre mía chicos como tenemos a Farah Miller Sí señor, creo que la hemos dejado sangrando muy posiblemente Así que mucho, mucho cuidadito Vale, bien Ni tan mal Diría que puntos repartidos Porque los golpes que me ha dado Giovanna Sí, han sido pocos Pero los poquitos que me ha dado han sido bastante, bastante dolorosos El entrenador de Farah Miller dándole unas últimas indicaciones Y estamos preparados para el segundo asalto Vamos chicos, se puede hacer de acuerdo Vamos con el Superman Pants Perfecto, ahí está Giovanna No se lo vio venir Y madre mía, que comienzo de asalto para Farah Miller Impresionante La tenemos contra la verja Es ahora o nunca intentamos sacar el codazo Vamos a ver si lo podemos conseguir Ahí está Madre mía chicos, brutal Simplemente brutal Vale, por favor Que no se mueva de ahí Farah La tenemos Es completamente nuestra, de acuerdo Se puede conseguir compañera Sacamos una patadita por ahí Nos vamos cubriendo Patadita por allá De nuevo intentamos sorprender de nuevo Aunque en esta ocasión Giovanna Acevedo nos ha golpeado antes Vamos corriendo Superman Pants Que llega directamente a la zona de la cara De Giovanna Nos vamos cubriendo Otra vez muy, pero que muy cerquita De quedarse Kao Fallamos una vez Dos veces Para ser que no Y dejamos Kao Dejamos Kao Dejamos Kao A nuestra contrincante brasileña Farah Miller Lo ha vuelto a hacer Es la destroza Segundo asaltos chicos Porque siempre que llegan al segundo descanso Farah Miller Acaba con ellos Es un animal Es una guerrera Es una gladiadora Es Ahora mismo Una luchadora De la UFC Porque hemos conseguido El contrato Por lo menos Eso es lo que estaba Preparado De acuerdo Farah Miller Tercer combate Tercer Kao Lo mejor de todo Es que tampoco Nos terminan por dejar Muy tocada Si que es cierto Que el primer combate Fue un poquito más complicado El segundo También tuvo su dificultad Pero en este Ni tan mal No nos podemos quejar Madre mía Acabamos de conseguir 2.515 seguidores Que hablas 2.515 seguidores Chicos Hemos pasado de tener Creo que 45 vacía 2.556 Brutal Lo de la luchadora De Orlando Parece ser Chicos Que Dana White El presidente De la UFC Acaba de dejar Claro Que tiene Una nueva adquisición En esta empresa Y es Para Miller Esta chica Tiene mucho talento Y potencial Hagámoslo Vamos Vamos a dar Una oportunidad En la UFC Si señor Vamos Creo que En el anterior Modo carrera De CM Punk Perdimos este combate Enhorabuena Estoy deseando Verte en la UFC Vaya Enhorabuena Madre mía Chicos Todo comentarios Positivos Era de esperar Era de esperar Porque Menudo Menudo trabajazo El que estamos haciendo Brutal Brutal Eh Farah Me recuerda Me recuerda La de alguien A quien derroté En la WFA Obviamente Esto no chicos Porque como he dicho antes Quiero ser Una buena chica De acuerdo Así que Sería divertido Volver a luchar Venga va Johanna Si llegas A la UFC Sería divertido Volver a luchar Claro que si Yo estaré Encantado De enfrentarme De nuevo a ti Nuevo contrato Ganado Farah Miller Principiante Contrato para combatir Madre mía chicos Y además tenemos Más dinerito Podremos Incluso Quien sabe Si ganarnos Un mejor Gimnasio Aunque donde estoy Estoy bastante a gusto Las cosas como son Nos están enseñando Muy bien el arte Del boxeo Así que De momento No nos podemos Quejar Mi clasificación Tres victorias Cero derrotas Muy pero que muy bien Próximo combate Recordad que todo esto Lo decidís vosotros De acuerdo Vamos a ver Que tenemos de oferta Chicos Que Wow tío Estoy muy feliz Estoy muy muy feliz Pensad que Que el episodio Iba a ser peor De nuevo Nos encontramos Con Enma Hall Recordad que En el segundo episodio Nos pudimos haber Enfrentado a ella Pero decidisteis Enfrentarnos a otra Parece que Enma Hall También ha llegado A la UFC Tenemos a Catherine Weaver Que también me suena mucho Y Alexa Waller Vale En teoría Somos mejor que Alexa Mejor que Catherine Y mejor que Enma Hall Madre mía Como tenemos a Farah Y miros chicos Y pensar que hace Relativamente poco Éramos una luchadora Que teníamos que Que teníamos que utilizar Mucho la cabeza Para decidir A quien enfrentarse Y de repente Somos mejor Que todas Y todos Increíble Por supuesto De acuerdo Recordad Ponerme por comentarios A quien queréis Que nos enfrentemos Chicos Depende Completamente de vosotros Si a Enma Hall Si a Catherine Weaver O por otro lado A Alexa Waller De acuerdo Vamos a dejar el episodio Por aquí Para que vosotros Toméis la última decisión Aunque Madre mía Objetivos de contrato Parece ser que vamos a tener Una rivalidad Con Giovanna Así que tarde o temprano Acabará subiendo A la UFC Muy contento chicos Ahí está Vamos a mirarlo Mi clasificación 3-0 ¿Quién será la campeona Actualmente? Por cierto Claudia Gadella No tengo ni idea De quién es Pero por lo visto Madre mía La cosa se queda En Brasil Peso paja Estará por aquí Ronda Rusi Sería brutal Que nos pudiéramos Enfrentar a ella Chicos Molaría demasiado Igualmente Lo iremos viendo Más adelante De acuerdo Like si os ha gustado Dislike si nos ha gustado Para gustos Muchísimas gracias Por confiar en Farah Miller Logramos ganar Un combate Para llevarnos Directamente A la UFC Y ahora sí chicos Empieza lo complicado Empieza lo difícil Empieza El auténtico trabajo Un besito Chao